Tengo mi primer cablecito, ¿cierto? Entonces lo dejo con una distancia suficiente para poder hacer algo después. ¿Lo están viendo? Y con un cálculo matemático sé cuántas vueltas tengo que dar. Que debe darle 5.000 vueltas. Debe dar 5.000 vueltas. Entonces yo acá llevo 100 vueltas. Ahí voy 100 vueltas. Y sigo dando vueltas. Que acá ya llevo 1.000 vueltas. ¿Cuántas vueltas eran? Con el cálculo... Tiene que darle 5.000 vueltas. Porque usted tiene que saber cuál es el diámetro de su núcleo. Qué tipo de material es su núcleo. Cuál calibre tiene con el que está entorchando. Entonces mira que acá tengo mi punto inicial. Y a las 5.000 vueltas quiero sacar común. O sea que este va a ser mi común. Necesito distancia suficiente para operar. Sí, a otra cosa. Colocarlo a un componente. Ahí saco mi común. Miren ahí estoy sacando el común. Este es mi común. Así para un núcleo. Sí, entonces tengo que dar nuevamente 5.000 vueltas. Porque ya está aquí. Mi común. Este es mi común. Y este es el punto inicial. Entonces me da otras 5.000 vueltas. 1, 2, 3, 4, 100, 101, 102, 103, 104. Ya me cansé. 500, 600, 700, 900, 1,000, 1,100, 1,200, 3,000, 4,000, 4,100, 4,200, 4,300, 4,600, 4,800, 4,999. Entonces acabo de llegar a 5.000 vueltas. Entonces necesito cortar, pero con una buena distancia para que yo pueda operar. Entonces corto con una buena distancia. Miren las distancias que estoy dejando. Entonces corté. Acabé de cortar. Este es el núcleo metálico. Este era el inicio. Este es el cablecito de la mitad. Y este va a ser mi otro final. Y este va a ser el final. Entonces acá tengo inicio. Este va a ser el común. Este va a ser el final. Acabé de hacer mi bobina. ¿Vale? Como todo eso es el cablecito, es fácil de que se desentorche tan rápido. Pues necesito una ayuda. ¿Ven que se me está desentorchando ya el cable? Entonces tengo que ayudar rápidamente esta vaina. Me toca meterle esta vaina. Así es como que se le meten un poquito. Antes de cinta, ¿saben qué hacen realmente? A esto le meten pintura. Le meten es un barniz. Porque el barniz también da unas propiedades electrónicas. Y permite que no se desenrolle todo ese cable. Desenrolle esto. Siguiente paso. Así es como se hace esto. Cortar esta parte. Y cortar esta parte. Para que quede solo el núcleo que necesito. Es un núcleo metálico. No es con un núcleo imantado. ¿Usted cuánto venía acá? Que este era el inicio. Esta bobina ya está cortada, ¿no? Entonces esta bobina, dejémosla a un lado. Entonces esto es una bobina real. Que es baratea, una boata. Una bobina real. Miren cuántos cables están saliendo de la bobina. Uno, dos, tres, cuatro. Están saliendo cuatro cables ahí. Cuatro. Del otro lado. Voltémosle. ¿Cuántos cables están saliendo? Tres. Una bobina real. Otra bobina. Minila. Entonces de un lado están como tres cables. Y del otro lado, ¿cuántos están? Alambres. No son cables, sino alambres. Cuatro. Otra bobina. De un lado y de un lado salen como cuatro y cuatro. Al entorchar puede ser ya un núcleo. Eso ya como que es metal. No es metal, sino es magnético. Tienes tu inicio. Empezamos a embobinar. Por esto también pagan. Porque un motor de mil millones de pesos que se dañe, necesitas reembobinarlo. Y eso sí te vale una platica, porque es mucho tiempo. Con la misma teoría y práctica que se hace en este momento. Una vuelta. Dos vueltas. Tres vueltas. Cuatro vueltas. Cinco vueltas. Cien vueltas. Mil vueltas. Cuatro mil vueltas. Cuatro mil quinientas vueltas. Cuatro mil seiscientas vueltas. Cuatro mil novecientas vueltas. Cuatro mil novecientas noventa y nueve vueltas. Y cinco mil vueltas. Entonces cinco mil tomo la misma distancia acá. Entonces las mismas vueltas acá le hago como un retorno. Entonces hiciste cinco mil vueltas. Cierto acá llenen cinco mil vueltas. Lo dejo más largo. ¿Vas bien o no vas bien? Mire, tiene su inicio. Acá tiene el final sin cortarlo. Lo dejo un poquito más largo y lo retorna. Y acá como que lo prensa. Lo prensa si ves que ya quedó doble. Entonces sin que el cable lo corte. Pues ya ahí lo está devolviendo. Cinco mil. Donde ya tengo una salida. Que es común. Tengo un inicio. Y tengo inicio y tengo común. Tengo inicio y tengo común. ¿Sí? Entonces mire, hasta el momento tengo inicio. Y tengo común. Pero final todavía no tengo. Me falta meter cinco mil vueltas más. Y meter el final sin que se entorche. Y sin que se rompa. Porque lo normal que pasa acá es que se entorcha el cable. Y a medida que va jalando. Y haciendo y vuelta. Lo va entorchando y lo va rompiendo. Inicio y común. Ahora faltan otras cinco mil vueltas que le dé para llegar al final. Pero en ordencito. O sea, mire que ahí va el embodinando. Que va quedando como en orden. Entonces vuelve a dar cinco mil vueltas. Entonces arranco. Para mi final. Una vuelta. Dos vueltas. Dos vueltas. Tres vueltas. Cuatro vueltas. Cinco vueltas. Seis vueltas. Diez vueltas. Cien vueltas. ¿Cuántas van? Cien. Doscientas vueltas. Trescientas vueltas. Cuatrocientas vueltas. Quinientas vueltas. Quinientas vueltas. Seiscientas vueltas. Setecientas vueltas. Ochocientas vueltas. Novecientas vueltas. Mil vueltas. Bueno, me quedan cuatro mil vueltas. Nada más. Tranquilos. Dos mil vueltas. Ya me quedan tres mil vueltas. Tres mil vueltas. Me quedan dos mil vueltas. Cuatro mil vueltas. Cuatro mil cien vueltas. Cuatro mil doscientas vueltas. Doscientas vueltas. Cuatro mil trescientas vueltas. Cuatro mil cuatrocientas vueltas. Cuatro mil quinientas vueltas. Cuatro mil seiscientas vueltas. 4.800 vueltas, 4.900 vueltas y llegué a 5.000 vueltas y ahí corto a la misma distancia. Entonces ya tenemos aquí inicio, común y final.